vamos a ver si podemos sacar unos unos craps aquí voy a estar tirando con esta cañita un cartito del 2500 no aprieten mucho su línea manténgala un poquito floja por si se les pega un pez grande no se la reviente una línea de 4 libras la cañita es de 6 pies y medio y un flotadorcito mire más pequeño que el que he usado anterior y ahí tengo un anzuelito mire pequeñito también con un estelur es el baby shot vamos a ver si nos traemos una captura el día de hoy aquí andamos pasando más un ratito un ratito a ver si podemos este grabarles aquí unas capturas ya que ahorita andamos en la pesca del del crappie ahí está señores salió una peque tan pequeñitas estas por eso muerden y este no se alcanzan a a este a enganchar estaba tirando tirando y si mordía pero no se lograba enganchar pero le voy a destrabar lanzarlo casi se lo trago con ganas a ver si se lo puedo sacar que no se lastime ahí está mire hazlo de otra vez con cuidado porque no se fuera a lastimar feo vamos a liberar la que se vaya de esta manera es como se fue de esta manera es como pueden hacer esta pesca mire el día de hoy estoy usando un un baby shot bien pequeñito línea de 4 libras un rotador también pequeñito miren esta es una cañita de 6 pies y medio un carretito de 2500 vamos por otra vez así lo podemos poner otro aquí en el vídeo ya que estamos haciendo solo solo un vídeo para mostrarles de qué manera pueden hacer esta pesca miren ahí viene otra señores miren esta ya está más grandecita miren nada más ahí está el plástico de esta manera es como pueden hacer su pesca miren miren nada más que chulada ahí está este es un vídeo más más o menos como para como para mostrarles de qué manera pueden pescar esta scrapie ya que hay muchas personas que me han dicho que que no han tenido suerte para hacer este tipo de pesca y pues por eso aprovechando pues la estoy haciendo este vídeo para qué para que en su próxima salida pues a ver si les ayudo con esto y este y puedan también este disfrutar de lo que es este deporte este deporte muy bonito miren esta miren qué chulada muy hermosa la voy a liberar que se vaya no voy a estar llevando el día de hoy este plástico tanto se lo andaba arrancando miren bueno pues la vamos a liberar que se vaya hay este cheque en este vídeo para que vean los tips que les doy son súper efectivos y síganme aquí en mi página en facebook como pesca cualjaroche en el youtube para que vayan aprendiendo un poquito de lo que también de lo poquito que les voy enseñando porque pues uno no es profesional pero más o menos les comparte lo que lo que vienen aprendiendo bueno se va se componer el plástico que lo andaba arrancando y voy a ver si si puedo sacar otra ahí viene otra ahí viene otra señores miren miren nada más para que vean que lo que les digo se los compruebo qué es efectivo miren miren aquí están las pruebas miren ahí está el el plástico también miren ahí está para que vean ahí está comprobado 100% se va se fue le componemos el plástico porque me lo andaba arrancando miren esto nunca les va a fallar esto siempre les va a funcionar bien y yo si comparto lo que uso lo que lo que uso en mis pescas cuando ven que agarro bastante porque les digo como les dije una vez yo cuando andaba empezando a pescar aquí en eeuu porque pescaba en méxico pero en méxico es diferente aquí en eeuu los que pescaban pues no decían la verdad les preguntaba que te iban a estar diciendo como ahorita yo les digo todo ahí viene señores la tercera miren ahí está nomás les quería hacer esta demostración enseñarles de qué manera pueden pueden pescar la crappie miren pues ahí está la otra más nomás les dije que les iba a grabar otra más para que vieran que que de esta manera pueden hacer muy buena pesca miren ahí está ahí está la cañita ahí está la crappie miren nada más ahí está el plástico que les mostré en este video muy este muy fácil de hacer esta pesca no no es difícil es que es muy muy fácil solo que hay que encontrarle de qué manera de qué manera este se comportan los peces qué es lo que lo que les gusta morder qué color y miren a esta déjenle voy a quitar el anzor se le trabó bien miren se lo andaba arrancando el plástico miren miren nada más que qué buen video les les grabo aquí bueno pues me despido de ustedes este fue un corto video nomás para mostrarles mostrarles aquí unos consejos que les puede servir en su próxima pesca bueno pues se va la vamos a liberar se vaya nos vemos en el próximo video que Dios me los bendiga gracias a todos